Comenzamos el año con la fatal muerte de una joven quien junto a un grupo de amigos se aventuró en una excursión en el Monte Tart. Marcelo Noria, guía de montaña, entregó al pingüino multimedia consejos para una práctica adecuada de este deporte. Hacer senderismo o salir de excursión es un plan divertido, sano y que nos pone en contacto directo con la naturaleza. Además, nos ayuda a mantenernos en forma. Pero como ocurre con cualquier otra actividad, hay que tomar ciertas precauciones, más en esta región donde el clima es variable. Si tiene pensado salir a la montaña, siempre avisar a un familiar o a un amigo el recorrido que se realizará. No se introduzca en sectores que no estén marcados como senderos de caminata. Llevar contigo ropa acorde para esta actividad extrema y una mochila con artículos indispensables, como agua, una linterna y ropa de abrigo. Entre otras, son algunas de las recomendaciones que entrega Marcelo Noria, de la Asociación Chilena de Guías de Montaña. El Monte Tart, como hemos explicado en otras oportunidades, necesita aproximadamente entre 5 a 8 horas de desarrollo de actividad física. ¿Cuándo fue la última vez que usted realizó caminatas de este tipo en desnivel? Son aproximadamente 10 kilómetros y de vuelta. Entonces, todo este tipo de factores nos van dando como resultado la respuesta de decir, bueno, la verdad debería partir quizás primero por ir a hacer unos trekking a la reserva forestal, que son mucho más cortos y me permite darme cuenta cómo estoy. Luego, voy conociendo el equipo. Ojalá nunca zapatillas, ojalá yo pudiera tener otro tipo de zapatos que sea adecuado que una suela rugosa. En cuanto a la ropa, la vestimenta por capas es lo más aconsejado. No significa gastar grandes cantidades de dinero. Significa tener algo que me proteja en la cabeza, un gorro, en caso de sol, en caso de frío, lentes, porque acá en la región sabemos que la capa de ozono no es nuestro mayor amigo, culpa nuestra, y sobre todo ir viendo cómo nos vamos vistiendo y desvistiendo a medida que sentimos más calor o frío. Caminando no hace frío. No use parcas de plumas para caminar. El tema de las parcas de plumas es cuando uno termina la actividad o tiene un momento de pausa, se vuelve a abrigar. ¿Qué significa esto? Que tenemos que andar trayendo una mochila de mínimo 25-30 litros por una actividad del día. Bastante agua. El cuerpo funciona muy bien con agua. Azúcares rápidos, frutas, cereales, galletas o las barras de chocolate. La primera prevención es el autocuidado. Sumado a la planificación de la excursión que se busca realizar, sin dejar de lado el valorarse y ver si está en un nivel óptimo para realizar una caminata que implica muchas horas. Dimensionar el riesgo que esta actividad puede conllevar. Nori además explicó que se busca traer a Punta Arenas el Cuerpo de Socorro Andino, organismo de voluntarios que se especializa en la búsqueda y rescate en montañas y zonas de difícil acceso. Gracias por ver el video.